¡Suscríbete al canal! Tengo varias instancias de Minecraft, unas con mods, otras con versiones antiguas Y he actualizado en Multimeceive y no sé si realmente lo he hecho bien o no Creo que sí, creo que esta es la última versión a la que estuvimos jugando, si no recuerdo mal Porque tiene la mesa de encantamientos, que creo que fue de las últimas cosas que hice Y bueno, también es en parte culpa mía por no jugar tan a menudo como debería jugar Pero bueno, la verdad es que estaba un poco quemado de Minecraft No sé qué me pasa últimamente con Minecraft Con mods todavía, pues, yo que sé, desarrollar un poco más la imaginación ¿No? Pero, furia ciega, ¿qué pasa? Total, aquí estamos en Minecraft Si parece que está todo como lo dejé Sois unos cachondos, os pedí ideas para hacer el generador de lava Y simplemente me distéis enlaces a vídeos a gente que ya ha hecho un generador de lava Eso ya lo sé hacer, ya sé yo buscar un vídeo de alguien que ha hecho un generador de lava y hacerlo Si no, simplemente quería algunas ideas o algo No sé, soy demasiado literal eso, creo Pero bueno, aquí estamos Hemos vuelto Y... Lo he puesto en español Y todo, ya estoy Vamos a echarnos un microaventuras Aquí tenemos la vaquería Vale ¡Ay! 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 Bueno, ¿qué podemos hacer hoy? Pues había pensado en seguir trabajando en el tema de la construcción de la casa Y hacer lo que es la parte de arriba Y el tema del piso de arriba, ¿no? Quiero hacer arriba un piso En plan desván, más que otra cosa, pero... No sé, me gustaría hacerlo Hacer un vistazo a los materiales que tengo ¡Ja! Bueno Bueno Sí, es así Es feasible Es feasible No sé Ya veremos Y no sé qué aventura nos esperan hoy En este increíble mundo Vamos a hacer algo Que no hago nada más que dar vueltas Se notó que va Que va peor esta versión de Minecraft No sé Es como si Cada vez fuera peor O no sé Es muy raro Sí Súper rarete Tengo que ajustar otra vez Todos los ajustes Creo que está bien ya No sé No sé En fin, cosas mías Espero que lo estéis pasando bien Ya empieza a hacer calorcito Empieza a apretar el calor Mira, y aquí arcilla Nos la vamos a llevar Siempre está bien Tener un poquito Más de arcilla Y estoy esperando Que empiece la conferencia de Nintendo Sinceramente Para verla Bueno, realmente este año Nintendo No va a hacer conferencia Va a hacer un Nintendo directo Normal y corriente Nintendo juega en otra liga Y lo tienen bastante asumido Pero sinceramente Yo crecí con los juegos de Nintendo Y me gustan mucho No puedo esperar a que anuncie Un Zelda o algo de eso Ya tienen que anunciar Algo interesante Este 3 Un Metroid Algún juego así Tienen que anunciar Que no sepamos Aunque sea para dentro De un par de años Pero tienen que decir Que están trabajando en ello Para mantener un poquito El hype Bueno, voy a comer Ahora que estoy aquí Voy a recoger Las Curbitáceas Estas Pero se han salido Todas en una dirección Menos una Lo bueno de las Calabazas Es que puedes juntarlas Con las antorchas Y hacer unas calabazas Iluminadas Que te pueden servir Para iluminar Bajo el agua Si las usas Por ejemplo aquí Y no necesitas gastar Flowstore Y bueno La verdad es que El Minecraft Está ya un poco En un punto En el que No sacan versiones nuevas Hacen snapshots Con cosas rarísimas Yo creo que Notch ya Con todo el dinero que tiene Se ha terminado De volver loco Ya estaba un poco Chalado Pero se ha terminado De volver loco Y le ha dado Le ha dado ya El siroco Ha dicho Hace lo que quiera Con el juego A los de Mojang Y no sé Un poco raro Pero bueno No lo vamos a quejar En fin Vamos a ver Estoy visualizando Un poco lo que quiero hacer Si Seguramente Que así queda bien Si Vale Voy a poner primero Un acceso arriba De hecho Lo que voy a hacer Primero Es cortar un poco De madera Vamos a poner Un acceso arriba Y se nos está Haciendo de noche Pero esta noche La voy a pasar Durmiendo Me parece a mí Me parece a mí Ni siquiera sé Si estoy usando La misma versión De texturpack Ni nada que tenía antes Un poco extraña Pero bueno Un acceso A la planta de arriba Vale Seguramente Que pueda subir Este techo Media Media Slab No me gusta Como queda el suelo Así A medio A medio levantar Fue una idea Que tuve Que al final No me gusta Como quedó Así que no sé No sé si al final Lo cambiaré o no Pero bueno Voy a empezar Con el ribete Voy a dormir Primero Voy a hacer Como un ribetillo Aquí A ver Cómo lo hago He pensado En una cosa así Pero subiendo Un bloque más Así que tendría Que poner Tendría que poner Un bloque aquí Aunque luego lo quitase Yo tendría que poner Una fila de bloques A ver Y ahora Ponen esto aquí Sí, pero no así A mí se le ocurrió Lo de poner las escaleras Al revés Para matarle De verdad Hacer más que Más que difícil La construcción Joder Hola Venga abajo Pues nada Por abajo no vamos Último que leí Que Jeb Estaba Jens Estaba poniendo Un enemigo submarino En plan Un boss submarino Pero en fin De no haber Ningún enemigo Nada más que squids Que no tienen Ningún peligro Submarinos A que haya un boss Pues hay una diferencia Bastante grande Debería de haber Algo más intermedio A ver como queda Así Y según como quede Así hago Lo dejo O lo saco Uno más Para afuera Igual lo saco Uno más Para afuera Para que quede Con más Vuelo No sé No me termina De convencer No me termina De convencer No me termina De convencer Cuando llevas Una idea En la mente Y no la puedes Realizar Es un poco Frustrante Pero bueno Podría utilizar Esto para construir Ya que tengo Tantas Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahora que tal Bueno Estas Así que llegan Así Y aquí a lo mejor Pondría una intermedia Para que quedara Ya por aquí Aquí a lo mejor Pongo un intermedio Para que quede Un poco más redondeado No sé Voy a hacer esta esquina A ver como queda Y según Como quede Así decido Esto lo voy a quitar Y dejar este Claro Si no se ve El agujero No me termina De molar El tejado Como quedó Al final No sé Tendré que cambiarlo Vamos a ver Como queda la esquina Vamos a poner Algunas por el otro lado Esto ya lo he hecho Alguna vez La decoración Con Con escaleras Para que parezca Un tejado De madera De hecho No es la primera Casa así Estilo Oriental Que hago Así No, ¿verdad? A ver Una unión Una unión Otra un poco más Así Y así Este tipo Este tipo de unión No sé Queda demasiado angular ¿No? Queda bien Pero queda demasiado angular Para lo que Tenía yo pensado Un bebizombio Soy un bebizombio No sé No me termina No me termina De comienzo Está bien Pero no sé Hay otro Otro truco Que es usar Una slab Tendré algún slab Ya hecho Para no tener Que gastar madera Sí, pero son De bedul Bueno, no pasa nada Vamos a probar La otra El otro Tipo de esquina Que quería probar A ver Una era Quitar esto Y poner Iraririrarín Baila con micro Te lo vas a pasar Muy bien Poner aquí el slab Así Y ahora Para que estos parezcan Que son de lo mismo Quitarlos Y ponerlos De esto Voy a coger Esas Losetas Que se me han caído Y vamos a ver Qué tal queda ¿Ves? Queda mejor Yo creo que Así queda más No sé Como más estilístico ¿No? Vancing with Miley Vamos a ver Vamos a ver Luego igual Habría otra escalera aquí Y a lo mejor Aquí Otra slab Y ya aquí Vendría lo que sería La pared Bueno Bueno No sé Me mola más Que la otra versión Voy a ir No sé Rematándolo un poco Lo malo Que vamos a tener Que conseguir Un montón de madera Lo bueno Que bueno Estamos al lado De un bosque Por eso hice mi casa Al lado de un bosque Por si Necesitaba Recursos rápidos Vale Bueno Hostia Te has pegado Voy a poner aquí Un scaffold No sé Tengo que Regresar Podría haberlo hecho De este material Pero bueno Lo voy a quitar enseguida Muy relajante Minecraft Sigue siendo relajante Minecraft construido En todos los juegos Sandbox Realmente me parecen Bastante relajantes Porque Te puedes perder No sé Máquinas del tiempo No te puedes perder En ellos De hecho Lo he hecho mal Lo he hecho mal Tenía que haber salido Uno mal ¿No? Sí, verdad Tenía que haber salido Uno más Que ese era El plan original Salir uno más Bueno Nunca es tarde Si la dicha es buena Sigue siendo La música de Minecraft Sigue siendo la misma Después de tanto tiempo Que ahora tiene Más musiquillas Pero joder No sé Es un juego Que se ha quedado Muy estancado No ha avanzado Mucho La verdad Todos esperábamos Que Que para estas alturas Minecraft ya Fuera Lo más Ahora ya van a sacar La animación Para la PS Vita Me imagino Que será Un port De la Pocket Edition Si hacen Un port De la Pocket Edition Deberían de mejorar La Pocket Edition Porque que todavía Estén betas Es un poco triste Con la cantidad De millones Que nos ha sacado Mojang Pues ya podrían Haber contratado No sé Unos cuantos No sé También igual Prefieren la calidad Antes que la calidad No tengo No tengo ni idea Pero A ver Conterate unas cuantas manos Más Para terminar El juego Más rápido Esto de hecho Va a ser cristal Esto Ya lo he decidido Decido las cosas Bastante rápido A ver Luego me las cambio Porque no me gustan Pero bueno Vamos a hacerlo Vamos a coger Toda esa piedra Que he puesto A cocinar Y toda esta artilla Iba a hacer algo Con ella Algo en plan El tejado rojo O algo de eso Pero No sé Me está molando Más de madera Me mola Así como queda En plan Más rústico Vale No sé muy bien Cómo voy a hacer las uniones De las esquinas Pero bueno Ya veremos A ver qué tal Lo iré Modificando Por el camino Yo suelo trabajar así En lugar de hacer algo Directamente Planearlo muy bien Y luego hacerlo Lo voy haciendo Me adapto Modifico Y voy cambiando el plan Sobre la marcha Y lo voy viendo Qué tal Lo voy modificando Se tarda más Pero al final Creo que Aprendes más De lo que haces Y de tus errores Y acabas Acabas con una experiencia Un poco más satisfactoria Sobre todo No te digo Que si estás trabajando En algo Profesionalmente Pues no lo tengas que hacer Bien Desde el principio Pero Este hacha No me va a dar Bastante para esto Así que Vamos a ver Creo que si le pones Es nombre Creo Las subsecuentes reparaciones Te salen más baratas No lo sé Antes Sé que Era O era así O Te hacían creer que era así Pero ahora No lo sé Van a cambiar Todo el tema De los encantamientos Ya está en la snapshot Puesto Vas a recarrir En un lápiz Lazuli Para encantar Y vas a ver Más fácil Los encantamientos Disponibles En lugar de ser aleatorio Y vas a poder elegir Mejor Cual de ellos quieres Y tal De hecho la snapshot Es muy jugable Pero el problema Que tiene jugar En una snapshot Es que igual Cambian de idea Cambian algo Y Te acostumbras a ello Y no debería ser así ¿Sabes? Aunque eso también Pasa con el Minecraft Normal También cambian cosas Pero bueno Ahora que he visto La manzana Con forma de melocotón Si sé que Este Este pack Es el que debería estar usando Es el último que cree Texture pack Que uso en esta serie Es Painterly pack Ya lo deberíais de saber Lo llevo usando Desde hace años Y es con el Con el que yo He jugado siempre A Minecraft Entonces estoy acostumbrado Aunque las cosas Sean un poco distintas Tienen la misma resolución ¿No? Que Minecraft Y el mismo estilo gráfico Prácticamente O sea que no rompen Mucho la estética Pero son gráficos Hechos por gente Que sabe hacer gráficos En 2D Tienen Pues eso Mejor Texturizado Y tal Están Mejor hechos Las sombras Están mejor hechos Parece que En Mojang No saben dibujar muy bien No tienen un artista En condiciones Creo que El artista gráfico Que tenían Era Jung Boy Y Básicamente Hacenlo a su nombre Es una mierda Pero bueno También es un estilo ¿No? Es decir Yo por ejemplo Dibujo muy mal En papel ¿No? Dibujo artístico Dibujo muy mal Pero es mi estilo ¿No? Y es bastante reconocible Una vez que ves Un cómic mía Pues No sé No sé No cogí tanta madera Como pensaba Que iba a coger En este ratito Vamos a trabajar Un poquito más En el tejado Y lo vamos a ir dejando Ya por hoy Y seguiremos Con el tejado En el próximo capi Porque Va Va para rato ¿No? Y como ya dije Al principio De esta serie Pues quiero que Que en Micaaventuras 2 Sea más O sea Menos Enseñar más cosas En pantalla ¿No? En el otro Hice muchas cosas Fuera de cámara Pero realmente Es que Cosas como Grindar Experiencia Para los encantamientos Es un Tuñazo Un infecto Entonces Pero también Hice mucha construcción Y tal Y en este Quería enseñar Más o menos Más o menos Todo Por no decir Todo Y de hecho Todavía no he jugado Ni una vez Creo que sí Una vez Me miné Un poco Si no voy a ser Aquí tampoco No voy a ser Predicador Pero Creo que una vez Sí me fui a minar Creo Y también os enseñé Un día A minar Lo que es Es el El Rollus Maximus Vale Estoy famélico Voy a comer algo Vale Ahora la idea Es aquí Poner esto Y Ahora Esto Sí Pero bien Puesto el micro Ahí Entonces Como este Slab Y este Primer escalón Son de la misma Tamaño Pues quedará Mejor ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Ahora? En fin Dancing with micro Aventuras Muchas aventuras Hay en Microlandia Episodios buenos Y también Muy malos Habrá misterios Con furia ciega Ahí estamos Y los calamardos Microl Por lo visto Ahora soy un Como es Un narcisista Sí Debe de ser Que Tengo un complejo De inferioridad O algo Que me hace Ser Vanidoso No sé Es gracioso Porque la psicología Se han juntado Cuatro tíos Se han decidido Lo que es Cada cosa Y ya está Hay un consenso Científico Muy raro Pero oye Será porque le Pongo micro A las series Perdón Por intentar Tener un branding Y también Perdón Por intentar Hacer un personaje Yo en la vida real No estoy todo el rato Con tonterías Bueno Tengo tonterías Como todo el mundo Pero la verdad es que En la cámara Me comporto de una manera Y luego en la vida real Soy otra Es normal ¿No? Pues pienso ya Igual es Es fácil también Ver la paja En el ojo ajeno Pero bueno Oye Acepto que las críticas Como buen ciudadano De los Estados Unidos De América Vale Ahora ya estoy Lo más rápido Porque ya no tengo Que andaran con glillas Vale 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 Pues 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 Esto ya está visto Para la sentencia Hay que Habría que terminar El techo Hasta arriba Vamos a añadirle Una altura más Y el techo A lo mejor Una altura más A lo mejor A lo mejor Quedaría bien Poner Así Unas Como unos troncos De madera Como si fueran vigas ¿No? Quedaría bien Hasta aquí Y luego aquí Y luego aquí Otro para allá Y luego aquí otro para allá Y luego aquí otro para allá Life is like a hurricane Here in dark bar Va adentro Voy a hacer una prueba Voy a cortar unos cuantos Troncos Y vamos a probar A ver que tal queda Nos quedan como 10 minutos todavía De episodio De esipodio Life is like a hurricane Here in dark world Voy a cortar aquí Otro poquito De árbol La verdad es que Ponerme a cortar Y quedarme cortando un rato O ir directamente a probar Supongo que cortaré Hasta que mi cuerpo Me diga basta Arigato Mr. Creeper Siempre que tengo cuidado Con los Creepers Es que son demasiado peligrosos Para lo abundantes que son Pero bueno Todos haríamos nuestro juego diferente ¿No? Todos haríamos nuestro juego diferente Y a lo mejor no tendré el mismo éxito Que ha tenido este ¿No? En fin Muy impresionante la conferencia De Sony del E3 Me ha calado La verdad es que La mayoría de las cosas Que han puesto No son exclusivas Ha sido un poco LOL Pero se han procurado Exclusividad de betas De modos de juego De que salga De que salga antes Para ellos Los juegos O DLCs Entonces Parecía que Que lo que tenían ellos No lo tenía nadie ¿No? Pero en realidad La verdad es que Muchas de las cosas Que han mostrado Que van a salir en PC Como el GTA V Remaster Y ese tipo de cosas Pero bueno Seguirá el PC Seguirá viéndose Perjudicado por la Steamogen Pero bueno En fin Vamos a ir A ver que tal queda Mi idea de De las vigas de madera No se pueden poner Escalera de aquí Pues vale Vamos a ver La idea sería Poner aquí A ver como lo hago Para que salga bien La dirección Pigaplates En fin Yo ni me acordaba El río de mi mismo A ver Que quede aquí encima Pero entonces Taparía esto ¿No? Tendría que quedar aquí Sí Una cosa así Como si fuera una viga ¿No? En la que está apoyado El tejado Entonces así Se vería ¿No? La verdad es que Para ser del mismo Tipo de madera No queda muy parecido En el Painterly Pack Me imagino que Con el Minecraft Estándar Quedará más Más parecido No sé No sé No sé No sé No sé No sé Debería bajarme Como queda Antes de Pero bueno Supongo que ya Ya que lo estoy poniendo Pues se quedará así Joder Pues me ha faltado poco Pero bueno Tampoco Nos vamos a quejar Vamos a ver Quitar estos topes Yo creo que si los troncos Sobresaliesen un poco así Quedaría incluso mejor Pena Me va a faltar Ah no Mira Tengo aquí Ah que bien A ver Voy a hacer una esquina Con la idea esa Que he tenido De De que sobresalgan Así Y Voy a hacer una Sin ello A ver Que tal quedan Hop No 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 Ves Si todo es Todo es darle vueltas A las cosas Queda bien Queda un poco alto Pero bueno Como en minecraft Solo se pueden hacer las cosas De bloque en bloque Quizás podría incluso Ponerle otra capa más De escaleras por fuera ¿Verdad? Aunque bueno Queda bastante bien La verdad Queda bastante bien ¿Para qué nos vamos a engañar? Queda bastante bien Pues nada Aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya parecido Un capítulo instructivo De Microaventuras En el que hemos hecho Reparaciones de tejado Y no sé Seguramente en el próximo capítulo Pues nos vayamos a cazar monstruos Por la noche A ver A conseguir enderpearls O algo Solamente por Por cambiar un poco El El tono Y no sé Decidme Decidme que me ¿Qué estilo os mola más? Con las vigas sobresaliendo O con las vigas Normales Incluso podría Intentar probar A ver Dejándolo Capado En una esquina No sé Comentádmelo en los comentarios Dejadme todos vuestros comentarios Yo los leo Y los acepto Aunque a veces Os conteste A lo mejor En plan de cachondeo Pero los leo todos Espero que os haya molado Este capi 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 De Microaventuras Y nos vemos en el próximo Hasta luego chicos ¡Gracias!